...de esta Asociación de Profesionales Inmobiliarios. Bueno, tenemos el gusto de invitarlos todos a un cuarto por inmobiliario. Me acompaña el licenciado José Barroco Madrigal, que es uno de nuestros asociados en el 21, y el licenciado Cristófero Amede. Ambos son parte de nuestra mesa directiva, que nos acompañan en esta labor, de estar promocionando este foro, que ya es nuestra cuarta ocasión en que la hacemos, por la finalidad de hacer una red vínculo entre todos los agentes inmobiliarios, que se vayan capacitando y participando cada vez más en este sector tan dinámico, que debe de ser, en todo el tema de los países. Y bueno, en este año, el 2019, en todos los años tenemos nuestra inscripción, nuestro registro, va a ser el Salón de Convenciones Alegra, va a ser este viernes 4 de octubre, empezamos temprano con la inscripción, el registro, un coffee break, antes de empezar, para despertar, tenemos la inauguración y acto protocolario en el corte de listón, aquí nos van a acompañar muchas autoridades, viene nuestro presidente nacional de la asociación, autoridades tanto de gobierno estatal, de gobiernos municipales, tanto de Bolívar como Villar de Álvarez, así como nuestras cámaras y asociaciones hermanas, invitados a Parmex, a Evi, a NACO, a Miral, a CEMI, a Asociación de Empresas Empresarias, a la Asociación de la Tecnología, todos los que de alguna manera estamos vinculados en esta, de alguna u otra forma, que es el gremio empresarial, lo que viene siendo la Junta Provenadora aquí del Estado. Posteriormente vamos a tener, ya empezando nuestro corte inaugural de listón, una charla de créditos coviste, viene el arquitecto Gustavo López, es vocal de la institución de coviste internacional. Posteriormente tenemos una conferencia muy interesante del ingeniero Eugenín Dul, él es el director de SOM, SOMTEK, perdón, es una empresa importante de tecnología, también nos estará acompañando. Volvemos a tener rápidamente un coviste de 10 a 10.50, y luego viene otra charla muy interesante de domótica en el sector inmobiliario, partida por Smart Tech. Y vamos a tener a mediodía un panel, un panel muy interesante, que se va a llamar Construyendo la Visión del Culturo Inmobiliario de Lima, donde también otro de nuestros afiliados, el director Fernando Basauri, de la Universidad de Italia, estará llevándolo como un moderador. Y aquí hemos invitado, dentro de este panel, al director Julio Ceballos, como desarrollador de vivienda, va a participar en el Bintool también, director de SOMTEK, nuestro presidente nacional de ANPIL, incluido Pablo Vázquez, y el arquitecto Horacio Urbano, él es una persona que tiene un... se llama el Centro Urbano, y también es un programa de radio en la Ciudad de México, es una persona muy preparada en el tema inmobiliario, sabe mucho del sector, y precisamente se trata de eso, ver cómo pinta el mercado en este cierre de año, que ha sido un poco complicado para la industria, pero bueno, también con las expectativas de que el próximo mundo sea mejor, que una vez que ya están dadas las reglas, pues todo sea más dinámico para esta industria, que este año le ha batallado un poquito, pero pues tenemos mucha confianza en que vaya mejorando. Después vamos a tener un momento ahí emotivo, de una 15, de una entrega a la distinción a la gente con mayor capacitación en el 2019, bueno, porque esto es importante, porque hay que reconocer la labor de aquel o aquellas personas que se están capacitando día a día, que le dedican mucho tiempo, esfuerzo y, bueno, y algo de dinero, aun cuando no sea el factor condicionante para tomar la capacitación, porque como ustedes saben, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pues nosotros hemos estado impulsando mucho el tema de la licencia inmobiliaria conjuntamente con la Secretaría de Comercio Económico, ya hemos tenido varias charlas con ellos, con la Secretaría de Comercio Económico, ya este es nuestro cuarto año donde hacemos un caso de éxito, queremos reconocer con esto una empresa colinense o algún empresario que nos hable de su experiencia precisamente innovadora y de talento, entonces en este año nos acompañará el griego Esteban Silva, Esteban es el CEO de la cervecería de Colina, ustedes ya lo conocen, va a dar renuncia, Colinito, Ticuz, Barra, y todas sus cervezas, justamente con el restaurante que ellos tienen, de Terraza Frampiche, pero él nos platicará un poco más a fondo de lo que ha sido el construir el sistema de la cervecería, que bueno, no es directamente con el sector inmobiliario, pero sí es una charla motivacional y que nos inspira a todos, a echarle más grandes. Terminando la conferencia de Esteban, vamos a tener la comida, de dos a cuatro, para los que nos guste acompañar, tenemos este, bueno, ahorita de sus boletos ya con la comida, ya se nos agotaron, porque obviamente tenemos que tener un X número para que no se nos salga de control, y bueno, nadie se quede sin comer, todavía tenemos boletos para solo conferencias, ahorita los boletos los tenemos en $700 pesos, y todavía hay disponibles aquí con nosotros. Terminando la comida, continuamos con otra conferencia, que se llama Mercado Meta en los Bienes Raíces, que nos la dará el licenciado en Mercadotecnia, Alec Castelar, que es una persona que viene de la Ciudad de México, y es muy bueno, es un chavo, y tiene buena experiencia también en estos temas. Haremos un coffee, de 4.50, 5 de la tarde, y después seguimos con otra charla, muy interesante, que se llama Impacto en el sector inmobiliario de la nueva ley de extinción de dominio. Aquí nos va a hacer el honor de platicarnos el licenciado Carlos de la Madrid de DEA, él es notario titular de la notaría pública número 3 en Colima, y bueno, aparte es presidente del proyecto de notarios, es una persona muy incapaz, domina bastante bien todos estos temas, y bueno, ahorita con todo este revuelo que ha causado la ley de extinción de dominio, pues definitivamente, eso es muy importante, que nos mantenga al día, o que tengamos conocimiento de ello, todas las implicaciones legales que pudieran tener, y más en este sector. Terminando con él, esa charla dura media hora, seguimos con la conferencia máster, que se ha impartido por la arquitectura de su mano, que habla de que el sector inmobiliario iba bien, pero se fregó en la rodilla, por decirlo así. Así es el tema que él expone su conferencia, pero es un tipo muy ameno, y creemos que va a estar muy interesante. Después tenemos también otra conferencia magistral, que nos ha impartido por el licenciado Pepe Martínez, Pepe también tiene bastante experiencia en un programa de la Ciudad de México, que se va a llamar Conviértete en un logo inmobiliario exitoso. Y, pues bueno, tenemos programado que terminen estas charlas a las 7 de la tarde, es lo que tenemos estimado, a veces a largo un poquito más de los tiempos, porque el conferencista se, digamos, se pica con el tema y le sigue, pero la intención después ya será la clausura y un cóctel al final, para los que hayan tenido su boleto para todo el paquete completo, va a ser en las cabas de Don José, a las 9 de la noche ya para cumplir nuestra reunión. Como podrán ver, es todo el día, va a estar muy interesante, los invitamos a que nos acompañen, todavía tienen los boletos, aquí en las oficinas, por si a mí me gusta comprar, todavía tenemos. ¿Cuáles son los temas, los contenidos de lo que se va a ver en este foro? Bueno, así a grandes rasgos por lo que les leí, pues prácticamente, a pesar de que nos dedicamos a la comercialización de bienes raíces, no hemos querido que el foro hable únicamente de ventas, porque va a ser muy monótono, de respecto a la gente que se hagan puras ventas, pues no. En este caso estamos hablando de nuevos temas, como la domótica, que son domótica en el sector inmobiliario, que eso nos lo va a dar un arquitecto, reacciones y oportunidades, creando la marca local y global, marketing también, pero bueno, un poquito de todo, por eso les hablaba también incluso de la ley de extinción de dominio, no nos queremos enfocar nada más en un solo tema, sino hacerlo variado para que a todos les interese, de repente en esto hay arquitectos, abogados, ingenieros, contadores, entonces, bueno, no podemos hablar de un tema nada más en específico, y por eso tratamos de hacer un tema más en específico. ¿Cuántas personas esperan aproximadamente, sobre todo involucrados en el sector, comparativamente con foros anteriores? Sí, de hecho, nuestro primer foro, este, bueno, era la primera vez, tuvimos 150 personas, en el segundo foro ya tuvimos una presencia de 250, del año pasado ya tuvimos 300 personas, y en este escenario 400 personas, estamos unidos, sí, cada vez, hay más interés, hay más interés, la gente le ha gustado, entonces eso mismo nos ha recomendado, hay más gente interesada, más participativa, y también este tema de la ley inmobiliaria, porque aquí vamos a dar ciertas horas de capacitación, entonces, estas horas sirven para poder obtener tu licencia, entonces, hay más gente que dice, bueno, asisto al foro, y a la vez que conviene para el tema de la licencia inmobiliaria. En la cuestión legal, han tenido problemas, por esa falta de capacitación, en cuanto a la, a las presiones fiscales, acabamos de tener una experiencia con el, con un restaurante, no sé ustedes cómo, cómo manejen este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que los temas legales, definitivamente, nos atañen a todos, digo, las disposiciones legales y fiscales, pues están listas para todos, no nada más para los cuantos, pues, definitivamente, todos tenemos que cumplir con ellas, y una ventaja de todo, nosotros le formamos parte de la asociación, es de que, pues, para poder ingresar, con nosotros, pues, debes tener tu registro, dada tu hacienda, debes hacer, contribuyente, estar actualmente en tu pago de impuestos, o sea, vamos, de alguna manera, pues, como todos, hablamos de cumplir la ley, de la mejor manera posible, afortunadamente, no hemos tenido una situación, como la tuvieron, en su caso, algunas personas, este, digo, nadie está exento, obviamente, pero, afortunadamente, hasta ahorita, no hemos tenido una situación. El padrón de agentes inmobiliarios, ¿a cuánto oscila actualmente en Colima? Una aproximada. Bueno, lo que ya les he comentado en otras ocasiones, más o menos, somos 900, estamos en medio, dedicanos a esto, aquí con nosotros, en nuestra asociación, somos 35 sociosenturos, la licencia con licencia guinearia, ¿cuántos se han entregado? ¿Cuánta gente tiene esta licencia? Bueno, aquí hay un requisito, pues, nosotros, es que todos, la tengan, es de los 35 socios, que deben de cortar con su licencia, es uno de los requisitos, pues, es algo de lo que nosotros se ha acordado. En el medio, pues, ya no pudiera yo, de repente, dar una cifra, porque, entonces, conozco, hay un padrón de hechos, se meten a la página del Centro Económico, viene toda la gente que está tenidamente inscrita, y les repito, porque no estén con nosotros, no sean, que estén haciendo muchas cosas. ¿Y cuáles son los beneficios para el cliente, que tengan esa licencia o que no la tengan? No, bueno, definitivamente, que le das certeza jurídica a todas las operaciones, porque, pues, como en todo, ¿no? si tú estás regulado, si tú estás inscrito en un padrón, un programa de gobierno, en este caso estatal, donde tienen tu nombre, tienen tus datos, y bueno, vas a hacer las cosas de manera correcta, porque, de lo contrario, te estás exponiendo a una sanción, una punta, a la cancelación de tu registro como gente inmobiliaria, entonces, vamos, esa gente tiene mucho que perder de no hacer bien las cosas, y pues al cliente eso le da más confianza, ¿sí? de decir, bueno, estoy tratando con un agentismo muy certificado, que yo sé que, de alguna manera, te investigo, de que estamos hablando de cuestiones de dinero, de patrimonio, de la gente, digo, afortunadamente, uno de nuestros lineamientos dentro de la asociación es que contamos con un código de ética y una comisión de honor y de justicia, en el dado caso de que fuera un agente de nosotros mismos, bueno, nosotros atraemos el tema para controlar esa situación, darle la mejor respuesta al cliente y que todo, o sea, conservar el prestigio no nada más de esa gente, sino también de la asociación, porque al final el puesto está contando con el respaldo de nosotros. Afortunadamente, en este año no hemos tenido una situación así, precisamente por lo mismo tenemos ese comité de honor y de justicia que lo conforman los últimos tres expresidentes de nuestra asociación, aparte de que al momento de ingresar aquí con nosotros se firma un código de ética donde todos deben de conocer los estatutos, nuestros lineamientos, precisamente para que no haya una situación sí, porque ya los hagan. O sea, en el caso de haber una situación donde la deben de comentar para que menos afectado sea la persona que está adquiriendo un patrimonio. ¿Y los riesgos de no ser atendido por un agente inmobiliario con licencia o certificado? No, bueno, pues es que el riesgo es grande, el riesgo es mayor, digo, porque, pues, digo, nosotros no somos, digamos, autoridad para poder, este, regular a todos los que están en el mercado. Los invitamos a que se sumen y los invitamos a que tengan su licencia, pero quien debe de hacer ese labor definitivamente es la Secretaría de Fomento Económico, que es la, ellos fueron los que formularon la Ley de Operaciones Inmobiliaria y su reglamento y donde, pues, también hay que de todas las acciones. ¿Lo hacen o no lo hace la Secretaría de Fomento Económico? ¿Y falta fortalecer esta parte? No, lo hemos fortalecido. De hecho, así hace falta. Siempre va a haber, este, vamos, un cierto sector que de repente nos hace caso omiso, sí, o sea, que sí sabe la ley y a lo mejor no está queriendo se sumar a este proyecto, ¿no? Pero, definitivamente, pues, hemos lanzado por ahí unas campañas de promoción y estamos con la Secretaría, nos hace falta estar muy bien conscientes, pero, bueno, de eso se trata, ¿no?, de picando piedra. Cada vez hay más gente que lentamente, pues, se va a su marco, pero, pero sí, pues, el padrón se va incrementando poco a poco, porque tarde que temprano, pues, la idea es de que todos los que nos dediquemos a esta la temprana. dices que este año no les ha ido muy bien, que la han batallado, el sector, ¿qué tanto? Bueno, ¿se lastimaron la rodilla? Se lastimaron la rodilla, este, bueno, es una condición a nivel nacional, no es una cuestión, este, del Estado, no es colina, nada más, o sea, ustedes han visto las noticias y, este, o sea, el sector se perió un 30% hablando de lo que viene siendo el desarrollo de vivientes de nuevo, ¿no? Sin embargo, pues, eso no limita, o sea, se siguen haciendo casas en colina, sigue habiendo créditos, sigue habiendo dinamismo, pues, nos tratamos de fortalecer, o sea, en la sitio, estamos haciendo un evento importante, o sea, vamos, nadie se está cruzando de brazos, pero sí, ha sido un año muy complicado, este, sí se ha sentido un poco, cierta, esa aceleración, más, sin embargo, siempre, realmente, hay que divertir, ¿no? o sea, siempre, hemos pensado que ha río Roberto ganancia de pescadores y, de alguna u otra manera, siempre habrá, pues, alguna actividad de la estufa que hacer. Gracias, Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.